Ya hay una más, juega con Juárez, le adelanta a Luis, se le arriba a Cavani, ¡Gol! ¡Animanito de Dios! ¡Gol! ¡Pedazo de una bestia! ¡Gol! González, centro para Ramírez, se le escapa al arquero, Cavani que toca, en la línea viene el rebote, ¡Gol! 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 ¡Insaciable! Se viene Uruguay con el tercero, viene al centro, Suárez... ¡Gol! 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 Oh, 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 oh